Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj. 130 charlas. El tercer ojo. Después de muchos días, me encontré, a mí mismo. Pues no estoy limitado, con cualidades. Estoy más allá de las cualidades. Después de muchos días, este encuentro de mí mismo, por mí mismo, tuvo lugar. Anteriormente, había el sentimiento, de ser sólo un jiva, y había complacencia, en esa ignorancia. Pero ahora, él se ha reconocido a sí mismo. Así como el alfarero estaba obsesionado con la idea de que él era un burro, igualmente, este jiva estaba entregándose a una ilusión similar. La gente le atribuye todo sólo al cuerpo, y de ese modo dicen, he comido, o, he hecho esto. Y así, atribuyendo todo sólo al cuerpo, el jiva envidiaba y deseaba, algo, que era de alguien más. Este, es un tipo de libertinaje, o excesiva indulgencia, en lo que no es nuestro. Decir que el dinero de otro es nuestro dinero, que la religión de otro es nuestra religión, y actuar en consecuencia, es el libertinaje. Uno que dice que las cosas de otro son suyas, es básicamente un pecador. El que estaba haciendo esto, y asumiendo los deberes de otro, de los cuerpos, o en última instancia de los dioses, se encontró a sí mismo, después de muchos, muchos días. El que hasta ahora ha estado diciendo, yo, se demostró, que era un demandante o solicitante falso. Cuando la verdadera naturaleza del sí mismo es conocida, se experimenta, que toda la felicidad del mundo, es nuestra propia felicidad. Tan pronto como se elimina el velo de la dualidad, todos los pronombres de la gramática, como yo, tú, ellos, ella, etc., han terminado. La dualidad que crea estas diferencias, está totalmente terminada. Entonces, todo se ha convertido en esa vastedad, o inmensidad, que es brahman. La gran reserva del conocimiento, se ha abierto. El que es un siervo a los pies del saggurú o un maestro verdadero, encuentra que todo este mundo está lleno de su propio sí mismo, o, yo soy él. Soham. Mientras que para el hombre que no es devoto del gurú, este mundo, aparece como, ¿quién soy yo? A un hombre, le preguntaron, ¿cómo es esta ciudad? Él dijo, este pueblo, es tal como tu lengua. ¿Cuál es acaso el sabor real de la lengua en sí? Para aquel que es brahman, el mundo entero es solo brahman. Si eres bueno, este mundo es bueno. En otras palabras, el mundo aparece, de acuerdo a tu punto de vista, o a tu concepto. Solo el que ve que este mundo es brahman, es el mismo brahman. Él es, el hombre de conocimiento, o jñani, que se ve a sí mismo, como él realmente es. Este mundo, revela su realidad, solamente a los jñanis, sabios, o realizados, mientras muestra todas sus diversas formas, al ignorante. Este mundo, parece lleno de variedad, para aquellos que no son devotos. Y es uno, para el devoto del saggurú. De hecho, la persona que es ignorante, tiene dos ojos, que muestran la dualidad. Este mundo, se llama Duniya, que significa, dos. Uno que es ignorante, solo verá la dualidad. La ignorancia, nace de dos, y no de uno solo. Al hijo del gurú, le fue dado un ojo, y los dos ojos anteriores, los ojos que ven la dualidad, le fueron quitados. Esto es así, porque lo que muestran los dos ojos, es falso. Como los ojos duales son falsos, el mundo que ven estos ojos, también es falso. Al discípulo del saggurú, se le dio un único ojo, y como es solo un ojo, él solo ve el uno, o único, sin segundo. El velo de la dualidad, fue quitado. El velo de la ilusión, se rompió. Surgió el sentido de unidad. Y toda la división se ha ido. Antes, fuiste engañado. Ahora, ese engaño ha terminado, junto con el sentido de separación. Por este único ojo, o tercer ojo, la unidad, es probada. Los cinco elementos, se han ido. Los planetas, se han ido. Y los predicadores de los engaños, son despojados de su predicación. Una sola combinación planetaria, está en el destino de todo, como una unidad. Esa constelación, no cambia. Y su propietario, no cambia. Todos los planetas, junto con sus influencias, están ahora terminadas. Y las tres gunas o cualidades, Raja, Tamas, y Satva, se han ido, junto con los seis enemigos, ira, lujuria, codicia, deseo, avidez, y orgullo. Los dioses Vishnu, Brahma, y Shiva, todos fueron a sus propios lugares, y sólo permanece el único para Madman. Se acabó la obsesión, con los cinco elementos. El tránsito de Saturno, y la fase de siete años y medio de desgracia que se asoció con él, también se ha ido. El jiba, que fue acosado por los cinco fantasmas de los elementos, se ha disuelto. Sólo el Dios eterno, el cual no cambió, permanece. Originalmente, él, era puro, e, inmaculado, y por discriminación o discernimiento, él recuperó su pureza. Estando entre los hombres, Dios pensó que él era un ser humano. Y en la ilusión, él se llamaba a sí mismo, como, yo. Hanuman, pensaba él mismo que era un mono, antes de encontrar a Rama. Cuando conoció al Sadhguru Rama, se hizo uno con Rama, tanto por dentro, como por fuera. Rompió una guirnalda de joyas, para ver si Rama estaba dentro, y luego abrió su cofre, para demostrar a Sita, la esposa de Giznu, que Rama habitaba dentro. En ese momento, Rama dijo, mi querido, ¿por qué te desgarraste el pecho? ¿No son esas joyas, también unas, con Rama? ¿Qué cosa hay acaso, que haya sin Rama? Cuando ambos ojos son entregados al gurú, el cual es Rama, obtenemos el único ojo, que es el ojo del conocimiento. Rama, que está impregnando todas las cosas, es visible, sólo para este tercer ojo. El que había perdido su propia verdad, la recuperó. Somos reyes, y somos los sujetos, o entidades. Somos Dios, y somos los adoradores. Somos la tierra, y nosotros somos el flujo, o la corriente. Él mismo, se convierte en todo, y entonces, él recibe lo que era suyo. Su nacimiento y muerte, se disuelven. Rama, le dijo a Hanuman, tú eres eterno. Ahora, el gurú, que es Rama, dice, todos ustedes, monos, ustedes son Hanuman. Así que sé, Hanuman. Esto significa o quiere decir, que debes matar o destruir al ego. La palabra Hana, significa matar, destruir, o sacrificar. Y la palabra Man, significa orgullo, o ego. Cuando el ego es asesinado, sólo entonces el hombre se convierte en Hanuman. Les estoy diciendo a todos ustedes, que sean Brahman. Se acabó el nacimiento y la muerte, de quien se ve a él mismo.